Johnny Leonel Piquilla Benito. Él desapareció el 3 de septiembre del presente año en la zona sur de Oruro, en la calle Primero de Mayo. Véalo, por favor, porque sí, se trata de un menor de edad. Tiene nueve años. Él salía de su domicilio a promediar las dos y media de la tarde. Desde ese entonces se desconoce su paradero. Él viste un vitele verde, polera, ploma, un buzo de pijama, colores, chinelas negras combinadas con negro y una gorra animal print.